a los ricos y más los pobres y más los ricos mi gente sinceridad sinceridad yo no hubiera visto un dembow pegase con esta magnitud he visto dembow pegase rápido el alfa tiene una técnica que él dice que él pega lo dembow antes de salir aquí lo comprobó pero mi gente tengo este regalo mira brand new nuevo nuevo nuevecito mira tengo aquí el desodorante nuevo nuevo y tengo la colonia nueva esto es bien grande este pote te dura coño el año entero y el mío es el chiquitico porque a mí no me gusta la colonia en verdad necesito un subscriber de nueva york o pueden ser dos no pero dos no es mejor uno para que se gane esa colonia para ahora para febrero para san valentín para que esté rankeado con la mujer o la mujer que me siga para que se lo dé a su esposo mi gente que vivan los pobres que vivan los ricos para mí para mí para mí es el dembow que ha hecho un boom más grande porque hay el dembow para mí que se han pegado más rápido que ese tú me entiendes pero el éxito los resultados que está teniendo los pobres y los ricos para la carrera del alfa para la carrera de roche para el movimiento urbano es algo nunca antes visto mi gente y el verso de roche no te voy a hacer mezquino de que te voy a mentir hacer un falacia el verso de roche está pegadísimo está viral a nivel de que están haciendo challenge con el verso de roche el que se lo sepa entero que si un baile el verso del alfa no es para todo el mundo en verdad tú me tienes tiene que descifrar lo tiene que cambiarle los tempos tiene como cuatro ritmos cuatro flow que es un poquito más difícil de tu captar la vuelta pero para mí eso es uno de los mejores versos del alfa el jefe mi gente y vamos a dar nota con roche mi gente el verso de roche tú sabes el palabreo del bajo mundo que no puede faltar es más fácil de tú identificar qué es lo que él está diciendo por ejemplo cuando el alfa dice a los bloques no le hago tiempo tú me entiendes muchos tigres jangueando en los bloques durmiendo no están haciendo ni un peso y hay que vienen enlaces en el atentado popo 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 en los bloques no le hago tiempo el alfa tiró pilas de código en el tema mi gente ahora escucha qué está pasando dale mi gente tengo una estadística por aquí el tema tiene seis millones en siete días pegado en la calle que esos siete millones no valen ni nada como está pegado en la calle en diferentes países eso mi gente olvídate de eso de que de que un millón de view tú me entiendes cuando la vuelta está pegado en la calle equivale a 100 millones de view no bulto no diga que todo diga que tratando de ayudar el tema no simplemente que uno no se puede juzgar un tema calcular el tema al 100 solamente por lo vio de youtube tiene 300 mil likes 33 mil comentarios el tema el xavi de lo que se está hablando es de los pobres y los ricos que hay que donde yo estaba tratando de explicarle en el último live mira apagó la situación de bad bonnie con el celular de la chamaca eso no se hablaba nunca ya eso se quedó en el pasado shakira estaba que eso era tendencia a mirar que su santísimo yo dije que lo que va a pasar para pagar esta mujer ya nadie habla de eso nadie tenga solvete de ese mundo vete de eso cuál fue el otro anuel tiró un álbum y el álbum hizo algo ahí apagado no que está apagado sino que se apagó ese sonido él sigue sonando por ahí pero se apagó el sonido de tendencia votamos de tendencia por ejemplo anuel y mesías estaban anunciando de un tema y para esa misma fecha y tuvieron que cancelation canso cancelar la vuelta porque no hay forma tú me tienes dicha por anual que se yo que anuel es con la sagrada mesías que hay que darle pila de promoción y de todo eso no se va a pegar llévese de mí escuché el tema el tema es más de lo mismo no está de tiempo mi gente e los pobres los ricos lo mejor que causó los pobres los ricos es de que votaron a dj topo de alofoque por demagogo y mira el de peruña con tontón 80 se dio bacanísimo me gustó pila el tipo no se le dio demas habló y criticó de par de artistas pero un ejemplo si tú dices chelochá es bueno pero está apagado está todo tú estás diciendo que está apagado pero es la verdad o sea no es incoherente suena bien aunque tú estás diciendo que está apagado nadie quiere que le digan que está apagado pero es la verdad que te están diciendo muy bien la estrategia de alofoque que sabemos que sabemos que al final del día es marketing a nivel de que ellos si se dicen su verdad a los foques tú eres esto dj topo tú eres esto pero es para mantener la adrenalina para mantener esa energía de que no la gente no no pierda el interés en el despeluñe ustedes saben que dj topo hace sus salidas para españa europa y cada vez que lo hace hacen lo mismo tiene tienen a unos altos el que le da seguimiento sabe que él siempre de que te voté de jay topo está votado y después de que no renovamos contrato lo hicimos así ahora lo vamos así ustedes tienen a uno cansado con la misma estrategia y ustedes tan como los raperos a los primeros que se decían se mentaban la madre del mal que se van a morir y después vienen se abrazan se besan y de que ustedes son los compadres lo que más se quieren dj topo dijo que tú te mueres este año dio libre mira ya cuando un hombre se expresa así no es de que contenido no es de que controversia es que usted tiene un corazón dañino hacia esa persona ustedes los dos como tienen par de verdades de uno al otro se han querido comer pero hay yo te como tú me como pero nos quedamos aquí ustedes tan mal los dos ustedes hay que agarrar a los lodo y darle una pela porque ustedes los dos por sonido y por mantenerse de quien en el chapec han violado todos los códigos del mundo como hombre tú me entiendes pero que ustedes no ponen la hombría primero ustedes ponen el contenido primero que todo y por eso es que si ustedes sin dinero o sin fama no valen un centavo lamentablemente mi gente yo yo te digo a ti a sinceridad si a los foques no se hubiese cogido la demanda de pobre si rico pobre si rico hubiese llegado más lejos porque a los foques lo quiere hacer así ponme la república aquí que si no pone república que esto creando una mala energía entre los altistas de que no dijeron a los foques en la canción a que sí que le dijeron a porque te pido disculpas y ha tratado de crear una tómbola por ejemplo si a los foques no tuviese no tuviese involucrado en el tema topo no la coge de esa manera que no importa lo que todo podíamos dirigir todo por una mierda un cero a la izquierda pero vuelvo y te repito de que lo que está supuesto hace bueno al 100 se ha convertido como en controversia y en farándula y están destrozando el sonido de la unión de esto y lo otro para causar un sonido de farándula a no de que mira que esto de que mira que lo otro el tema no va a dejar de correr el tema está pegado en la calle a un nivel de que lo escucho mucho lo escucho mucho de verdad y ya esos son otros 500 pero lo que te digo es el tema tiene que seguir siendo la unión del año el ejemplo a seguir debería lápiz y fulano seguir el ejemplo ahora que grabe lápiz el alfa no no que no que que está mal hecho porque fulano usó a fulano y fulano no está pegado y fulano si ustedes son de pinga son malo mi gente son malo oye lo que está pasando mi gente por eso lo cuando lo tiro para arriba yo no lo demente diciendo que que hay que jugar con la versatilidad nadie está en eso de que para aprenderse los versos de que déjame aprenderme esto así de casa no el verso de roche está duro pero está más sencillo con palabras más rehusadas entonces la gente se lo aprende más rápido y la gente corre por esa por el verso de la alfa está durísimo son códigos dale carterista mi gente vienen más colaboraciones entre roche y el alfa vienen más colaboraciones entre los gantes los gantes los gantes como debe de ser yo fuera los muchachos en un mes tiro la vuelta en un mes tiro el otro tema de una vez para que no se no se muera esa hambre y también le tiro otro tema y yo trabajaría una gira si ustedes sean en el patio como roche no puede viajar en el patio hay dinero porque cuando va eso artista de que alta gama o sea internacionales porque son fuera del país de la república le dan los cuartos le dan la cantidad que tienen que darle entonces a roche y el alfa no me lo maltraten vamos a darle el dinero que tiene que darle para que el público viva uno de los mejores proyectos de la de la historia de la música urbana pues no lo hemos visto antes y quedó archi enemigos musicales porque ellos no eran enemigos de calle unirse y hacer una gira tú me entiendes un estadio olímpico un palacio de los deportes y que roche tiene visa para europa hacer par de europa hacer tú me entiendes y hacer algo chévere eso es algo que la gente no va a olvidar yo te digo la verdad yo pagaría como empresario pongo a roche ahí tiene sólo tiene todo lo tema que usted le tiró al alfa y pongo al alfa tiene todo lo tema que usted le tiró a roche y papá y después vino con los pueblos los ricos y las colaboraciones que vienen ahora eso es un boom para la historia mire como de la tiradera de dar y yankee don omar se habla todavía 15 20 años después tupac y notorios vía allí se habla de su tiradera 25 27 años después me entiende porque son cosas que marcan un antes y un después en la música yo voy a lo mío en el 2009 yo ripiaba dos aparatos el que le llegó le llegó salpa la luz el que se busca lo quieren ver en barrote tengo 15 con la corona y no me llegan con los logros de messi ni maradona yo tengo 15 con la corona y no me llegan con los logros ni messi ni maradona eso mi gente tú me entiendes lo que te quiero dejar dicho pero que son barras que se identifica él porque un ejemplo cuando un fanático dice tengo 15 con andando tú me entiendes no es igual como él se identifica por eso que roche el beso de roche más gente se identifica más porque es lo que está hablando es para para los otros un ejemplo que vivan los ricos pero que también los ricos respeto para el que está joseando desde el chamaquito tú me tienes al ganando al otro en vez de decir respeto por mí que todo siendo desde el chamaquito pero si te dice respeto porque está joseando desde el chamaquito tú me entiendes el alfa te habla de sus logros personales esa es la diferencia para que no se confunda diga que se saben el del alfa y se saben el de roche y el de alfa no tú me entiendes para que no confundan el que la chapa la sazona un millón de los verdes en la teleta y no se clona pío no más entiendan lo mío no hace cala el alfa de unos códigos callejero mi gente que el que tiene su ruta y su vuelta y no hace cala tú estás coronado coronado de eso vamos a hablar en el otro vídeo ahí terminamos esos 105 millones lo vamos a aclarar por cuánto firmó de qué longitud es el contrato y todos los datos ustedes saben ya ustedes saben ya suscríbete a darle me gusta compártelo y participa para que te gane la verdadera vuelta esto es serio mi gente esto es serio pero tiene que ser de new york porque yo no voy a agarrar y que haga un envío y que a contra de lucha ustedes se lo merecen pero es mejor cuando el dinero si el dinero es más fácil enviar se manda por paypal por aquí por allá pero esto alguien que lo venga a por favor 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 ahí se murió